Muy bien amigos, estamos de vuelta, seguimos con más noticias, muchísimas gracias por estar con nosotros, no olvide compartir el chat que tenemos en vivo para que nos envíen la información que ustedes crean necesaria para transmitirla en pantalla a través de nuestra cuenta en YouTube, arroba Unción TV, allí nos puede encontrar y compartir la información, incluso puede revisar cuatro horas antes de lo que ya hemos transmitido a través de nuestra señal. Bien, en esta mañana damos la entrevista, es un gusto siempre contar con su presencia en los sets de Unción Televisión, Tamara Landívar, ella es coordinadora Zonal 6 de Cultura y Patrimonio, del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Tamara, muy buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias como siempre a ustedes por este espacio, a nombre del ministro Raúl Pérez Torres y de todos quienes hacemos esta cartera de Estado, muchísimas gracias y gracias por este espacio, hemos venido a invitarles a que sean parte de este pregón escénico de las artes escénicas que se celebran en torno al Festival Internacional de las Artes Vivas. De Camino a Loja es, ¿no? Exactamente, de Camino a Loja es justamente, como todos sabemos, Loja va a ser la sede principal de este evento que comienza a mediados de 15 de noviembre y que vamos a ser sede de este gran evento, de este pregón, llamémoslo así, 12 ciudades, teniendo el honor y el gusto de que esta de inicio en la ciudad de Cuenca el día de hoy, a partir de las 18 horas, con la obra de Teatro Nacer de la Corporación Humor y Vida. Así es, tenemos, tenemos por ejemplo acá, vamos a tratar de ponchear un poquito más adelante el banner, ¿no? Cómo se está dando a conocer los detalles, es una obra muy linda y como usted dice, qué bueno que Cuenca sea pues el primer punto para ir a Loja, porque todos están invitados para allá. Sí, de hecho todos están invitados no solamente a este gran festival en Loja, sino en todas las 12 ciudades que se activará en todo el país. La obra de hoy es muy interesante, habla sobre el universo femenino, una investigación que se realizó sobre las parteras en el norte del Ecuador y todo lo que implica el nacer y el morir, que está obviamente relacionado con el hecho del alumbramiento y de dar a luz. Una obra muy interesante que parte de nuestra ancestralidad, de las tradiciones, que de hecho muchas de nuestras parteras todavía lo practican y lo realizan, así que invitamos a todos a ser parte de este evento. La única condición sería mayores de 12 años de edad, la entrada es libre a partir de las 18 horas en el Teatro Pumapungo, así que les invitamos a ser parte de este, sin duda un espacio emblemático de esta cartera de Estado, que es aportar a las artes escénicas, aportar a la producción nacional y sobre todo incentivar a las producciones locales, nacionales, en este arte tan importante como son las artes escénicas, que de hecho Cuenca fue hace poco parte de uno de los festivales más trascendentales. Eso le iba a decir, porque los ciudadanos, los cuencanos, las cuencanas, quienes nos visitan son muy comprometidos con el arte y sabemos que hoy van a acudir y estar pues allí. No sé si hablamos un poquito del Festival Internacional de Artes Vivas en Loja, es la segunda edición, ¿no? Es la primera edición, o sea, el internacional, están 36, hablemos publicaciones en todo el espacio, 12 de ellas en este camino a Loja, que están activando en las diferentes ciudades. Es muy interesante porque la propuesta es Norte-Sur, Nostre-Sur y vamos cubriendo varios espacios del Ecuador. Ahora, es bonito participar de estos eventos porque, bueno, en esta ocasión va a ser en el teatro, pero, por ejemplo, si es que van a Loja o en las otras ciudades, hacen en las plazas, se activan cafeterías, por ejemplo. Sí, es una toma de los espacios físicos también, aquí en Cuenca, de hecho, ayer se hizo, tenía un taller muy interesante, pedagógico, dirigido a los profesores de arte. Lo importante de este espacio es que no solamente se hace en los lugares cerrados, sino también, como habíamos dicho, en los espacios públicos, y también en espacios emblemáticos, referenciales de cada ciudad. Qué bonito. Bueno, hoy está en Cuenca, luego será Carchi, si no me equivoco, El Oro también, ¿no es cierto? El Oro, sí, luego tenemos en El Oro, Inbabura, Esmeraldas, tenemos en Los Ríos, en Pichincha, en Chimborazo, Napo, Guayas, Orellana, Manaví. Como ustedes ven, activamos los diferentes puntos justamente para incentivar estas artes escénicas, que de verdad muy, muy interesantes y de hecho tenemos buenas propuestas, pero considero que tenemos que seguirnos esforzando dentro de este espacio. Tamara, ¿por qué LOHA? ¿Por qué? ¿Por qué sería, digamos, la matriz de este evento? Bueno, con este espacio de descentralización es necesario activar nuevos espacios, ¿no? Entonces, consideramos, se consideró como un espacio central al casi al centro. Además, que es una ciudad bonita, ¿no? Una ciudad muy, muy interesante. Muy artística. Que de hecho es necesario empezar a activar todos los espacios que el Ecuador per se lo tiene y por qué no empezar desde el sur-sur, ¿no? Así es, así es. Bueno, aprovechemos, Tamara, en esta mañana, por favor, para hacer la invitación nuevamente a los ciudadanos. Recordemos la hora, recordemos el lugar, pues, para que ellos vayan. Y no se olviden que es gratuito. Apoyemos el arte. Sí, justamente aprovechemos estos espacios que no solamente de gratuidad, sino creados para el debate, el esparcimiento y sobre todo para demostrar la creatividad nuestra, de nuestros artistas, especialmente en este ámbito escénico. Es hoy en el Teatro Pumapungo, Calle Larga y Avenida Huayna Capa, para quienes no los ubicamos, a las 16 horas. La entrada es libre, la obra dura alrededor de 40 minutos. Podemos, hacemos extensivo también para que participemos con sus familiares. Desde ya, bienvenidos. Muchísimas gracias por este espacio. Y gracias también a quienes nos escuchan. Así es, vamos a colocar nuevamente en pantalla, un momentito, pues, el arte, ¿no?, que está circulando en redes sociales. El Ejecutivo está unido, pues, para la promoción. Recalcamos de esta fiesta tan bonita, de este Festival Internacional de Artes Vivas en Loja, que hoy, ahí está, observamos en pantalla, será, pues, aquí en Cuenca, Camino a Loja, 2017. El Grupo Humor y Vida, ya lo dijo a las 18 horas, así que, con una obra hermosa, nacer. Y por allí estaremos. Tamara, muchísimas gracias en esta mañana por estar aquí. Gracias a ustedes nuevamente por este espacio y este tiempo. Y a todos quienes nos escucharon, bienvenidos. Usted es amante del arte, ¿no?, de la cultura y tradiciones. Sí, sí, ya. Mi vida la he hecho y la he realizado en ese espacio. Creo que es una de mis pasiones. Qué lindo. Sería el aplauso a futuro por esa linda labor que también que cumple en el museo. Muchísimas gracias. Y a las órdenes también en este espacio. Bien, con nosotros en esta mañana, Tamara Ladívar, Coordinadora Zonal 6 del Ministerio de Cultura y Patrimonio aquí en Azuay. Así que estaremos atentos y, por supuesto, asistiendo hoy a esta linda obra en este camino a Loja por el Festival Internacional de Artes Vivas 2017. Nos vamos a la pausa luego de la misma. Seguimos con más. ¡Gracias! Gracias.